Oye, cuidado, con el paso de los años nos van saliendo nuevas lesiones que tenemos que vigilar, no debemos alarmarnos para nada, pero ante cualquier lesión nueva y diferente que nos aparezca debemos consultar al dermatólogo. Lo que es una aberración es acudir a cualquier personal no médico a quitarse lesiones cutáneas, porque aunque no lo creáis hay mucho personal no médico que comete estos atropellos sin ningún pudor. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿las personas que acuden a quitarse lesiones cutáneas a personas que no son médicos saben que están sometidas a un riesgo importante? Y si lo saben, ¿por qué acuden? ¿Es todo tema económico, por ahorrarse algún euro? ¿O es que hay muchos pacientes que todavía no saben que para quitarse una lesión cutánea debe haber un diagnóstico médico y a poder ser por el dermatólogo? Soy Carmen Galera, dermatóloga, y si quieres una piel sana y bella quédate conmigo en este perfil.